Es que este pueblo es la hostia Se ve que están aburridos y dicen ¿Cómo me voy a emborrachar o qué iría esto? Ya estamos preparados para salir Bueno, las bicis están preparadas Nosotros, no sé yo Beautiful Miel y queso A ver Estamos preparados Estamos preparados Está montando el puesto aquí al lado de la carretera para vender a los coches Bueno, y a los guiris como nosotros Que está aquí la mujer a ver si nos vende algo Pero no sabe que ha topado con los más racanos de todos los Balcanes 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 Aquí llegamos a ver si comemos algo Nos refugiamos un poco de frío Que son las 10 de la mañana todavía Oh, qué gustito, qué gustito, qué gustito Bueno, ya me he plastificado para la bajada Corretes de pobre Pero funciona Ya llevamos 22 kilómetros bajando Una locura Y esto no se acaba Nuestros amigos los perritos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho perros, tío Esos son mis colegas que ya me atacaron Hoy estamos pacíficos Hoy estamos más pacíficos Sí, hoy estamos más pacíficos Ya nos conocen En España Hoy de... De allá De allá Hoy nos vamos, eh 12 de la mañana llevamos 8 kilómetros, ¿no? Y primera parada Vamos a camarnos aquí unos trocitos de carne Y tal por 4 euros por persona Con certeza incluida, pan y todo ¿Qué es el español? ¿Quién es español? ¿Quién es inglés? ¿Dónde vas? China 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 ¿Quién es de lo largo? ¿Cuánto año? En septiembre nos llegamos ¿En septiembre? ¿Sí? ¿Claro uno? Uno Solo vimos la vida Mamma mía Por qué miseria ¿Cuál es el internacional? No sé, lo que quieras ¿Cuál es el español? Es muy dulce ¿Qué pasó, Rubén? ¿Quién quiere invitarme a comer? Si le empeña, yo no tengo hambre. Aquí estoy con mi amigo. ¿Qué le llamas? Aquí estoy con mi colega, no sé cómo se llama, porque no lo quiere decir. Y nos ha invitado él y otros que hay por aquí a no sé cuántas cervezas ya que llevamos y nos quedan 11 kilómetros de recorrido. No sé cómo vamos a llegar. Hemos llegado a este bar y al principio no nos han echado de todo. Habíamos dejado ahí las bicicletas, nos han dicho que las quitáramos, el hombre que hay ahí. Y después nada, nos han invitado aquí más cervezas. Aquí está el hombre, con su boca. Está hablando más en búlgaro, ni ponte idea de lo que está diciendo, ni él de lo que le decimos nosotros, el Perú. Bueno, vamos a brindar. ¡Bulgarí! ¡Viva Bulgaria! ¡Hola! ¿Qué has calado? Sí, no sé. Yo me desempeña en invitarme a una cerveza. Yo, por quedar bien, no sé qué cosa, me lo tomaré. Holguín, Cuba. Holguín, Cuba, ¿qué? Yo me lo he vivido en Cuba, dice. Y nada. Pero en español, todo el cuco, ¿eh? Ariel, se ve que solo tomaba cerveza cristal allí. José de Arellas. Raúl. Raúl Castro. Amigo tuyo. Yo soy, yo soy Bob. Yo soy Rubén. Por favor. Por favor. Gracias. Y este pueblo es la hostia. Se ve que es tan aburrido que te mueva. Vamos a ir a emborrachar lo que iría esto. Venga, Rubén, que nos vamos. Será que sí puedo montar esto, tío. No podemos ni montar las alforjas allá, de las que llevamos encima allá. Chao. Chao, chao. Bueno, ahí dejamos el bar de nuestros amigos. Nos hemos bebido seis cervezas cada uno. A medio litro cada cerveza, son tres litros de cerveza por persona. Pues no paraban de invitarnos, de invitarnos, de invitarnos. Y nos hemos tirado ahí dos horas bebiendo cerveza. Lleamos once kilómetros hasta un lago que hay... ¿A once kilómetros? Y vamos a ver cómo llegamos. Sí, llegamos. Ahí está José, con tres litros de cerveza y el tío mantiene la línea. Ahora. Y tenemos que llegar detrás de esas montañas, ¿sabes? Sí, sí. Eso es lo mejor. ¿Qué encontramos? Rubén, ¿qué encontramos? La hoja y el martillo. Y de bajo de la tarde, el que tenemos. ¡Wow! La hoja y el martillo. La hoja y el martillo. La hoja y el martillo. ¡Vamos! ¡Vamos! La hoja y el martillo. Gracias por ver el video.